Hola, hola, muy buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿El calorcito se hace sentir? Bueno gente, estamos en verano. Estamos en verano y acá estamos comenzando otra jornada en la otra mirada. Bueno, mirá lo que tenemos para hoy. Vamos a hablar con un especialista en marketing y sobre todo en marketing digital, el licenciado Damiano Cian. Hoy nos va a enseñar un montón de tips. Si hay un trabajo hoy que está siendo muy requerido, es el de los community managers. Son estas personas especializadas que manejan redes sociales, ya sea para una empresa, para una organización. Se dedican exclusivamente a visibilizar lo que haces vos, tus potencialidades a través de las redes sociales y de la internet, básicamente. Así que hoy vos querés buscar una persona que te lleve las riendas marketineras de tu empresa, es dificilísimo. Todos están con muchísimo trabajo. Pero Damiano te va a dar un montón de tips si tenés algún emprendimiento particular, vendés cosas, comercializás, bueno por ejemplo producís cosas dulces, cosas saladas. El otro día lo teníamos acá a la mamá de Nati, nuestra querida y extrañada Nati Franco, que ya estás con este emprendimiento de las resinas, con llaveros y demás. Bueno, Damiano te va a enseñar cómo puedes comunicar a través de las redes con el marketing digital. Con los sí, con los no, con los pro, con los contra, en qué momento entrar, cuáles son los días en donde la gente se mete más en las redes. Todo eso lo vamos a ver hoy en el programa. Pero antes, nos vamos a comunicar vía Zoom con Mendoza, con la técnica Liliana Augusto, adictóloga. Vamos a hablar de las adicciones, de los consumos problemáticos, de las nuevas adicciones. Días atrás nos enterábamos de este caso de esta nenita en Santa Fe, que por esos desafíos que se hacen en TikTok esos retos. Se suicidó. Entonces, vamos a hablar también de eso. ¿Por qué uno naturaliza los consumos? Mucha juventud, muchos chicos que te dicen ahora, buscan decir, por ejemplo, no, no, porque la marihuana es menos nociva que el cigarrillo, que el tabaco. ¿Sí? Y no, yo solamente lo fumo para tener hambre, para dormir. Bueno, si estás consumiendo, eso quiere decir, ¿cómo hacías para dormir antes? ¿Se entiende? De eso vamos a estar hablando en el comienzo del programa de hoy con la técnica Liliana Augusto, adictóloga. Quedate que tenemos un programón hasta las dos y media. Esto es La Otra Mirada. Dale. ¡Booksえ Suavete Suavete Suave Nacho? ¡No, yo siempre loco! ¡Oh, jeVabel Bott retirement! & Y es un tema recurrente que siempre lo tratamos acá en el estudio, todos los años, ya sea porque invitamos a una ONG, caso como lo hemos hecho en tantísimas ocasiones, con la asociación El Buen Samaritano, el Hogar de Vida El Buen Samaritano. Bueno, han venido distintas instituciones y qué loco no ver la escasa o nula participación del Estado en términos de adicciones. Todo lo que hay o es privado, donde tenés que pagar clínicas costosísimas en ciudades importantes, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, sino es esto particular de las ONG que se dedican, o también las personas como la técnica Liliana Augusto, que es adictóloga. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, y vamos a arrancar un poquito con la crítica, porque siempre está bueno criticar un poquitito. Sí, sobre todo el rol del Estado, porque vos participás de un montón de fundaciones, instituciones, institutos, donde ustedes trabajan en capacitar a las personas, ya sea para las adicciones, que generan vulnerabilidad también, y lo hacen también muchas veces en forma, y lo digo con salida, amateur, o sea, poniendo lo que tiene, lo que está a su alcance, juntando centros profesionales, haciendo conversatorios, clínicas, pero el Estado bastante ausente en tema de las adicciones. Sí, la verdad que esto es histórico ya, no hay políticas públicas, y al no haber políticas públicas, no se trata el tema, no está en agenda el tema. Y si algún gobierno de turno hace alguna actividad, o hace alguna capacitación, o trabaja un poco el tema, el que le sigue, lo saca. Entonces, nunca tenemos una continuidad. Y sí, es como vos decías, lamentablemente, siempre lo hacemos desde lo privado. Claro. Y bueno, y la buena voluntad, y te voy a decir algo más, casi el 90% de nuestras actividades son gratuitas, porque nosotros, claro, trabajamos de esa forma, lamentablemente, uno se capacita, tiene toda una carrera hecha en esto, pero bueno, muchos trabajamos de verdad de esta forma, pero es servicio a la comunidad, digo yo, ¿no? Y donde los necesiten, ahí vamos a estar. Bien, estoy hablando con una experta, es adictóloga, estudió, estudió las adicciones, entonces estamos hablando a través de un método científico, porque está a la calle. Yo hablo mucho con la juventud, Liliana, y no me imagino vos, vivirás rodeado de jóvenes, y no tan jóvenes también, porque acá, por ejemplo, nos solemos cruzar siempre con chicos, digo yo, chicos de 45, 50, 40, 38 años, que vienen a tratarse a la Asociación El Buen Samaritano, la Comunidad de Vida El Buen Samaritano, que está con muchas casas en el norte de Santa Fe, me he encontrado con chicos de Mendoza, de Tucumán, de Rafaela, de Mar del Plata, de Gualeguaychú, chicos de 45, uno dice, que ya como último recurso vienen acá, a Dios gracias muchas veces bastante encaminados. Pero hoy hay un discurso, hay un relato en la juventud, te pongo hipotéticamente, un chico de 20 años, vos hablás y se sincera, no, sí, nosotros sí fumamos, pero yo soy un fumador social, yo fumo los viernes, los sábados, te la canto como te lo dicen los pibes, yo hago dos o tres sequitas, hago dos o tres secas y nos vamos al baile, nos vamos al pub, yo soy un fumador social, a veces también, por ahí a veces me cuesta dormir o porque me quedé estudiando, y hago un par de secas porque eso me ayuda a dormir. Y bueno, tomate un ribotril, lo mismo, más o menos estaríamos por ahí, porque también tomás muchas veces un ansiolítico, ya sea para dormir, para estar más tranquilo. ¿El consumo es nocivo? Mirá, hay diferentes sustancias que uno puede consumir, como por ejemplo, te tomás un vaso de vino, te tomás un vaso de cerveza y no te hace mal. Ahora, el abuso, hay como una cosa rara, porque vos fíjate que ahora se dicen consumos problemáticos. Entonces, si vos decís, consumos problemáticos, quiere decir que hay consumos que no son problemáticos. Y a mí me cuesta decir esto, me cuesta, porque vos sabés que uno toma, los chicos, más la juventud, toma un vaso de cerveza, dos vasos de cerveza, y no hay un límite en el tomar alcohol. Y eso es en primer escalón para cualquier otro consumo. Porque cuando uno pierde el estado normal, digamos, cuando uno ya tiene alcohol en sangre, ya sabemos que eso trabaja sobre el sistema nervioso, que deprime el sistema nervioso, el alcohol, estás abierto a cualquier otro tipo de consumo. Si sea marihuana, si sea cocaína, o las drogas de diseño, lo que es de. Porque uno no está, y está en este ritmo de decir, che, probá esto, probá el otro, y lo hacen. Entonces, el consumo es un problema. No es un consumo problemático. El consumo es un problema. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque estamos siempre ahí, y uno, como hablábamos la vez pasada, se naturaliza esto. Entonces, el fumar una celta, fumarse un forro, es natural, no hay problema, se normalizó. No, ya no lo miramos con los mismos ojos, la juventud no lo mira con los mismos ojos, no lo ve como algo peligroso. Y yo te puedo asegurar que en los años que tengo, he visto gente con brotes psicóticos por fumarse un forro. ¿No? Gente que ha terminado en internada, en un psiquiátrico, porque no estaba su cuerpo en condiciones, fuma una seca o lo que sea, y termina con un brote psicótico. Es, a ver, ¿es complicado? Es complicado. No lo miremos, no lo naturalicemos. Hoy particularmente, bueno, yo contaba recién cuando abrí el programa, no sé si me escuchaste, este caso que tuvimos en Santa Fe, de que por un reto de TikTok, todo terminó mal. Y está también eso, ¿no? Porque invitan muchas veces a través de las redes sociales, o a ciertas competencias, ¿cómo ves eso vos? Antes nosotros teníamos, te llevo a modelo 80, 90, 2000, un Andrés Calamaro, que te decía, me voy a caminar a la plaza y a fumar un porrito, y ya lo empezábamos a meter en una canción. Después viene toda la camada de la cumbia 420, elegante, que en todas las canciones está la droga. Está el sexo, la droga, la manipulación de la mujer, la mujer como un instrumento, y está metido ahí en la cancioncita algo que la birra, que el alcohol, que la droga. Y vamos camino a eso, a que eso culturalmente sea el camino a naturalizar la adicción o el consumo. Vos fijate que como vos decías, esto es cultural. Esto arranca en el 90, más o menos, cuando nace la cumbia. Fijate que me acuerdo que había una que se llamaba la jarra loca, que ahí te invitaba a poner un poquito de lo que sobraba de las bebidas, si lo que vos tomes era el resultado. Entonces esto, lamentablemente, la sociedad fue cambiando y se fue naturalizando y los consumos también se fueron naturalizando. Y antes lo que nos llamaba mucho la atención de decir, che, mirá lo que está diciendo en esta canción. Ahora todas, yo te puedo asegurar que el 98% de los temas todos tienen que ver con drogas, con consumo. Camufladamente, Arjona tiene temas de consumo, por ejemplo, en el blog nacional la mayoría, y vos escuchás y decís, ¿cómo nos acostumbramos a esto? ¿Cómo nos acostumbramos a escuchar y cómo, como vuelvo a repetir, se naturaliza? Y realmente es peligroso esto. No tomamos conciencia del peligro. Porque después nos asombramos cuando vemos que el chico tuvo una sobredosis, pero nosotros también no hacemos nada los adultos. habilitamos todas estas cosas. ¿Cuántos papás hablan con los hijos con respecto a la música que escuchan? ¿Por qué no nos hacemos ser críticos de lo que escuchan? ¿No? Decir, ¿te parece bien esto? ¿A vos te parece bien lo que habla? ¿A vos te parece esto? Entonces, creo que generar una mente crítica es un método preventivo. ¿No? Si vos a tu hijo le explicás y le decís, ¿qué te parece tal cosa? ¿Qué te parece esto? Entramos en un pequeño debate y los hacemos pensar. ¿No? Es difícil, es dificilísimo, porque cuando los adolescentes ya tienen formado, ya son parte como de un grupo y tienen formado una idea. Pero tenemos que empezar a desactivar. Y es un trabajo que tenemos que hacer los adultos. Perfecto. Bueno, me ha pasado de charlar con papás y mamás que te dicen, bueno, lo que pasa es que los chicos, viste, hay que adaptarse a los tiempos modernos. Los chicos de ahora no son como éramos nosotros. Entonces, ellos por ahí, ¿qué chico no te fuma? Dice, ¿qué chico no te toma hoy? Ayer entrevistábamos a un joven que es atleta paralímpico. Y vos sabés, hay gente que no necesariamente, no fuma, no toma y vive bien y disfruta. Pero hoy los chicos asocian el consumo de cualquier cosa, de pasarse de roja con una cerveza, con el vino, con cualquier bebida blanca o con las drogas, como también un sinónimo de disfrute. O se disfruta más o se disfruta directamente con eso. Cuando antes, en nuestra época, el disfrute pasaba por otro lado. Pero era diferente. ¿Sabés por qué? Porque la presión de la sociedad, la presión de los grupos es mucha. Ahora, si no tenés tal o cual celular, no perteneces. Ahora, si no usás tal marca de zapatillas o de ropa, no perteneces. Si no consumís alcohol, mirá, yo trabajo con adolescentes en escuelas y la mayoría te dicen que a veces no tienen ganas de tomar alcohol, pero toman porque si no se tienen que hacer cargo de todos los que están, todos sus amigos que están tomando y después tienen que hacerse cargo de llevarlos a las casas. Entonces me dicen, si yo tomo, no soy careto. ¿Cómo se invierte esto? ¿Cómo se invierte esto de ser careta, de tomar para no hacerse cargo del otro? Y no responsabilizarse y decir, bueno, mirá, yo no quiero tomar al mismo gusto. Pero es esto, es la presión de la sociedad, es la presión de la cultura que estamos viviendo y es la naturalización y es esto de la falta de límites, de cómo hablamos, si hablamos con nuestros hijos, esto que vos hablabas de las redes. Estos desafíos existen y hace un tiempo te voy a contar, ¿te acordás? Porque no sé si conocías La Ballena Azul que era un juego también que se hacía por las redes que tenías que cumplir desafíos peligrosos y había un grupo de chicos acá en Argentina que estaban en estos juegos y que eran dirigidos por un chico de España. Nadie se había dado cuenta de esto y resulta que cumplían desafíos peligrosos, caminar por una cornisa, hacer juegos con algún cuchillo o algo por el estilo. Y este chico de España, que existía este grupo tenía como fecha para que todos se suicidaran en Semana Santa. Esto fue hace como 5 o 6 años. Una persona de España ingresó al grupo y vio lo que estaba pasando, lo denunció a la Interpol y así pudieron agarrarlo a este chico y pudieron salvar al resto porque tenía un montón de seguidores. Entonces, fíjate la importancia de las redes y la importancia de nosotros supervisar qué están haciendo nuestros hijos en las redes, cuáles son sus contactos, qué hacen. Sabemos que, a ver, el Internet nos acerca a un montón de cosas, a corto distancias, nos ayuda, ya nosotros todo lo tenemos configurado en el celular, ya no usamos ningún otro, quizás, electrodoméstico porque todo lo usamos desde el celular. pero tenemos que tener en cuenta que como está lo bueno, también está lo malo entre ellas. Y esto es fundamental supervisar. Este caso de esta chica del reto de TikTok, porque se está hablando mucho estos días del famoso reto de TikTok, ¿en qué consiste? Tenés diferentes retos, tenés diferentes, ahí, vos fijate que son todos de riesgo, ¿no? Hay todo, como te decía, caminar por una cornisa, manipular cuchillos, apretarte el cuello hasta quedarte sin aire, colgarte de una soga y cuando te colgaste sacás la soga, o sea, tenés muchos retos que están permanentemente como fijándote cuál es tu límite, ¿hasta dónde llegás? ¿qué tipo de valentía tenés por hacerlo? Qué barro. Las veces se están involucrados, la mayoría de las veces chicos muy jóvenes. Qué barro. Bueno, mucho se habla de los consumos problemáticos y te la dejo picando para el próximo bloque, ¿te parece? Vamos a hacer una pausita, pero mucho se habla y acá hay varios grupos que están trabajando sobre eso y me voy a tratar también de localizarlos para invitarlos al programa sobre otro tipo de adicciones. Uno habla adicción y enseguida lo asocia a la marihuana, la cocaína, al alcohol, posiblemente al cigarrillo, ¿sí? Porque vamos a convenir que el tabaquismo también lo es, pero no se habla por ejemplo de la adicción al juego, la adicción al trabajo, la adicción al sexo. Hay nuevas adicciones por ejemplo a la digitalización, a los celulares. Hay gente que a mí me dice es impresionante, el otro día me olvidé el celular en mi casa y me volví media hora porque del trabajo estaba media hora a la casa a buscar el celular porque me podía llegar a descomponer. Hay nuevas adicciones, pero te lo dejo picando para el próximo corte, ¿te parece? Hacemos una pausita gente y me están llegando un montón de mensajes y seguramente la preocupación, pero más que la preocupación yo invito a la ocupación, a ocuparse del tema, a hablar en familia, como dice Liliana Augusto, a ver qué hacen estos chicos, a dónde van. Yo me acuerdo cuando mi nena era adolescente, yo le decía vengan a hacer las previas a casa, vengan a hacer las previas a casa y te puedo asegurar que ese fin de semana consumían poco y nada porque andaba el Dani dando vuelta, molestando a ver, ay perdón, voy a tomar un vasito de agua y el tipo se las ingeniaba para molestar, para estar presente, ¿sí? Entonces lo vemos después del corte, ya venimos, dale. Evolución Te ayudamos a ahorrar con los mejores precios. Supermercado del Soto, mayorista y minorista, vení, te esperamos para brindarte la mejor atención y comodidad de siempre. Supermercado del Soto, desde 1975, ofreciendo la mejor calidad en productos. Lucas Funes, 1206, Reconquista. Lugricentro del Soto, Cielo de Soto, en el funcionamiento de su vehículo. En Servis ofrecemos revisión completa de fluidos, cambio de aceite y filtro utilizando marcas de primer nivel. En alineación y balanceo contamos con tecnología de última generación. Incorporamos venta de repuestos para tren delantero, bieletas, amortiguadores, extremos, bujes, parrilla. Lubricentro del Soto Hermanos, Rivadavia 1430, mucho más que un lubricentro. Tomografía computada reconquista, sigue incorporando tecnología de excelencia. Nuevo resonador magnético General Electric, de alto campo, de 1.5 Tesla. Resonancia cerebral, angioresonancias, resonancia cardíaca, resonancia de tórax, abdomen y pelvis. Resonancia mamaria, tomografía computada, iriondo 927, teléfonos 42762 y 42463. Tenemos nuevos planes. Entra a toyotaplan.com.ar y llévate tu Toyota en cuotas. Toyota Plan, un plan distinto. Amiún, concesionario oficial Toyota, en ruta 11, Rotonda Sur, Reconquista. Teléfonos, 423 500, 426 332 y 437 118. Te quiero así, ropa para mujeres, casual, de vestir y deportiva. Te quiero así, seguinos en redes sociales. Te quiero así. El bolino arrocero de Romanga está cumpliendo 50 años. A lo largo de su trayectoria, fue incrementando su capacidad productiva, siendo hoy uno de los principales emprendimientos desarrolladores del producto arroz en el país. Actualmente, la planta se expande en un predio total de 13 hectáreas, elaborando y envasando arroz para diversas empresas, entre las cuales se destacan Molto y Marolio, pertenecientes al gigante mayorista Maxi Consumo. Molino arrocero de Romanga, celebrando 50 años en la vida social y económica de Romanga y la región. Avellaneda puso en marcha obras que transforman su sector norte. Más pavimento, entubado de desagües y los trabajos necesarios para extender la red colectora de cloacas también a los barrios del oeste de la ciudad. Incorporaremos más iluminación, veredas, bicisendas, un centro de cuidados infantiles, una plaza y playón. Gobierno de Avellaneda. Avanzamos con infraestructura. Mejoramos la calidad de vida de la comunidad. Estar al día con las noticias, ahora con un clic. ReconquistaDigital.ar Toda la información de la región, el país y el mundo en ReconquistaDigital.ar En ReconquistaDigital.ar Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter, porque ahora en tu compu o celular está ReconquistaDigital.ar Bienvenidos a la información multimedia. Bien, continuamos en la otra mirada, tocando este tema que es tan importante. Recién mientras estábamos en el corte hablábamos con Liliana Augusto y ella me decía, son todos los temas importantes porque también las adicciones muchas veces conllevan al suicidio. Así que mirá, mirá el programa cómo arrancamos el día de hoy. Te cuento que en la segunda parte vamos a estar con el licenciado Damiano Cian hablando del marketing digital. Hoy vas a aprender un montón. Aprovechalo que va a estar acá a hacer tus consultas. Si tenés un emprendimiento y necesitas vender vía redes sociales, internet y demás, vas a aprender un montón. Qué hacer, cómo no hacer, cómo sacar la foto. Bueno, todo, todo, todo te va a enseñar. Y sobre todo la forma de comunicar, estas formas modernas de comunicar, hacer propaganda, hacer publicidad. Bueno, antes te cuento que Naturalia, tienda saludable. Tienes esas cosas ricas, esas colaciones que necesitas, proteicas, orgánicas, naturales. Mirá ese budín sin tac, especial, barritas de chocolate, de cereales, sin azúcar agregado, con stevia. Bueno, todo, todo, todo vas a encontrar para darte ese gustito. Helados, yogur helados, para esos antojos de Netflix que te dan cuando estás mirando en la noche alguna serie. Pégate unas capaditas, San Martín 925, está Naturalia, tienda saludable. Y en los supermercados de la Nueva Granja han renovado todo el sector de bazar. Lo que necesitas en tu casa, si querés hacer un budín, una tartera, viste que las tarteras, las pizeras se terminan rompiendo, cubiertos que se te rompen. Vas a encontrar una variedad impresionante en supermercados la Nueva Granja. Recordá, tienen billetera Santa Fe todos los días, todos los días. Tarjetas de créditos en tres, en seis cuotas, pegate una capadita a supermercados la Nueva Granja. Ahora sí, seguimos conversando con Liliana Augusto, adictóloga, especialista. Y yo le decía a Liliana antes de irnos al corte, de las nuevas adicciones. ¿Te ha pasado, Liliana, que has tratado, has interactuado con lo que se llaman las nuevas adicciones? ¿O adicciones que antes estaban, pero que no tenían la prensa que hoy tiene, por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol, o las drogas, marihuana, cocaína? Si te parece. Tenemos adicciones conductuales, adicciones a sustancias. Dentro de las conductuales tenemos trabajo, sexo, tecnología, juego, internet, redes sociales, deporte, hay un montón. Y las adicciones a sustancias se dividen en dos. Sustancias legales y sustancias ilegales. Las sustancias legales tenemos el alcohol, el tabaco, los fármacos, que, vos fijate, son legales, pero están dentro de las 10 primeras causas de muerte en el mundo. ¿Sí? Alcohol, tabaco y fármacos. Y son legales. Argentina, en el continente americano, es la tercera en consumo de alcohol. Es la tercera en consumo de alcohol. 9.5 litros per cápita. Y en América Latina, es la primera en consumo de alcohol. Le ganamos a Brasil, a Chile, a Chile. No, ahora Argentina es la primera en consumo de alcohol. El aumento de cerveza, el consumo de cerveza, aumentó en más de un mil por ciento. Y es una droga, estamos hablando de legales, ¿eh? Estamos hablando de legales. Así que vos fijate que a veces la diferencia, de legal o no, se trata más que nada desde la economía y desde los negocios. ¿Sí? Porque sabemos que es nocivo el tabaco igual. El tabaco bajó un poco el consumo, pero aumentó el de marihuana. Entonces, con esto de que es menos nociva, con esto de que es una plata, con esto de que es natural, bajó un poquito el consumo, más las prohibiciones, que no fumar en espacios públicos, viste que ahora es diferente, que antes fumaban en cualquier lado, entonces un poco a bajar. Pero las conductuales, como volvemos a las conductuales, están creciendo muchísimo y lo que más creció y en pandemia fue la adicción al juego. Las apuestas online, los juegos, la Playstation, viste que los chicos están todos con la Play, los juegos en red, ¿sí? Y todo esto, ¿por qué nos facilita? Porque tenemos el celular, como te decía hace un ratito, tenemos el celular donde tenemos nuestra vida configurada ahí. Correos electrónicos, Whatsapp, redes sociales. Y a veces pasa, está comprobado científicamente, que cuando uno se olvida el celular, como hablabas vos de tu amigo que se olvidó el celular, o cuando estás quedando sin batería en el celular, tenés el mismo síndrome de abstinencia que se tiene cuando no tenés la droga. Qué guau, es verdad. ¿No? Entonces vos fijate, que te bajás del colectivo, volvés a tu casa, si te lo olvidaste, el primer instante es de desesperación. No tengo celular, no tengo celular, te fijás en la cartera, lo buscás a ver si lo encontrás. Y si te quedás sin batería, buscás urgentemente un lugar para enchufar, un, este, no sé, para cargar, un, este, un bar, lo que sea. O sea, tengo el 2%, fíjate qué loco esto, ¿no? Porque te dicen, me queda el 2% de batería. Me queda. Ya es parte nuestro, ¿no? El celular tiene el 2% de carga, ¿no? Entonces es como que me queda, como que, y lamentablemente esto crece cada vez más, porque las tecnologías no se acercan y todas estas cuestiones. Por eso dependemos de lo que son las redes. Yo le hablaba con los chicos, les decía, ¿qué pasa si vos un día no chequeás tus redes? No, no, es imposible. Aquí permanentemente, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, ¿no? Bueno, esto crece y creció mucho en pandemia. Claro. Me vino a la cabeza porque nos pasa, me incluyo, nos pasa. Te vas a un restaurante, vas a una confitería, te vas de viaje, y lo primero que decís, buenas tardes, hermoso. ¿El Wi-Fi? ¿Tiene Wi-Fi? ¿Cuál es la clave? Lo primero, ¿no? Viste, a ver qué puedo comer. No sé, algo relacionado a la confitería, al restaurante donde fuiste. Lo primero que decís, ¿tiene Wi-Fi? Sí, ¿me das la clave? Lo primero, es más, en la carta arriba dice muchas veces la clave. Pero me quedé con eso del juego porque también estamos viendo mucha publicidad en televisión de sitios de juego, inclusive personalidades, periodistas deportivos, jugadores de fútbol, que hacen la promoción de los sitios de apuestas, ¿sí? Y casualmente lo estoy hablando con un amigo, me dice, estaba viendo un partido de fútbol mi hijo y estaba con cara de trompe. ¿Qué te pasa? Estás jugando, no sé, Western Union con, digo, no sé, Manchester United, por L, ¿no? No sé los nombres de los equipos ingleses. No, porque le jugué 500 mangos al Manchester United y estaban ahí empatando y no. ¿Y con qué plata le jugaste? No, yo tenía ahorrado con la mía apostando, le decía el padre. Con la mía, ¿de qué ahorro? Si vos sos estudiante, vos no ganás un mango. O sea, yo aposté 500 mangos al Manchester United. Pero bueno, ¿qué te quiero decir con eso? Que los jóvenes están apostando mucho. Sí, están jugando, mirá, hay muchos, se está viendo mucho el juego, el póker. El póker. Claro. Ahí el hijo de un cantante famoso, argentino, en pandemia, le agarró su tarjeta de crédito y compraba vidas y cosas en un jueguito y cuando este hombre se dio cuenta le había gastado 80 mil pesos en el 2020, ¿eh? 80 mil pesos en juegos, en vidas, en herramientas, en armas, todo para ese jueguito. Entonces, y claro, agarra la tarjeta del papá, tenés todos los datos, ponés y listo, ya se compró lo que tenía que comprar. Porque también comprar con tarjeta es fácil. Claro. Y también hay adicción a las compras. Había una película muy linda, una comedia de una actriz muy conocida norteamericana que era adicta a comprar. ¿Hay adicción también a gastar, a comprar? Exacto. El comprar, el hecho de yo gastar dinero y tener esto, aunque no lo use, aunque no me sirva, no importa, pero lo compre. Y es una necesidad de recompensa que se tiene. La adicción, ¿sabés qué es? Es reemplazar algo que a mí me falta por algo que lo obtengo rápido. Entonces, por ejemplo, ojo, que esto lleva todo un tiempo y un tratamiento. Yo no es que digo, ay, me falta el cariño de mi mamá, voy y consumo. Esto después se ve en los tratamientos. Pero siempre es la carencia de algo. O fíjate que esto se reemplaza por la tecnología, se reemplaza por el consumo de drogas, se reemplaza por el juego. Entonces, una persona no se levanta un día y dice, voy a ser adicto. Es todo un proceso. Que todo el mundo piensa que lo maneja, que no tiene un problema, que es manejable. Yo lo controlo, lo primero que te dicen. No aceptan que sí tienen un problema. Entonces, la adicción es esto, empezar a trabajar. Yo por eso hago mucho hincapié en la prevención. Porque si nosotros, es más barato, menos costoso prevenir que asistir. Porque si yo hago prevención en las escuelas, desde el jardín de niños, primaria, secundaria, universidad. Si yo hago prevención, seguramente voy a tener personas con más herramientas para la vida para afrontar diferentes dificultades. Tolerancia a la frustración, autoestima y un montón de cuestiones. ¿Qué es más barato esto que armar programas de asistencia y ya agarramos a la persona enferma? ¿Que se rehabilita? Sí se rehabilita. Sí se rehabilita. Pero vos fijate, si hubiese políticas públicas, si le dieran la importancia a lo que es la prevención, tendríamos una sociedad más sana. Totalmente. Yo a veces digo, y no quiero polemizar al respecto, no quiero de golpe generar una grieta, ¿no? Pero se hace un ministerio de la mujer y no se hace un ministerio de la droga. Entonces vos decís, si hace un ministerio de la mujer, bueno, tiene que hacer un ministerio del hombre, un ministerio del niño, un ministerio del adulto mayor. Si vamos ahí separando por género o por segmento etario, debería haber un ministerio para cada cuestión, ¿sí? Pero nunca se han, acá en la Argentina nunca hubo una DEA, un organismo como tiene Estados Unidos, de realmente perseguir la cuestión de la droga o hacer algo, no digo un ministerio, pero distintos estamentos donde haya un presupuesto importante y se pueda prevenir y combatir a la vez, ¿no? Porque llega un momento donde si no se resuelve socialmente y generalmente se resuelve mal, ¿sí? Pero lo dejo planteado para otro próximo capítulo, Liliana. Perfecto. La verdad que aprendimos un montón y me quedo con eso que me decías, ¿sí? Porque también veíamos las caras acá en el estudio, decía, la adicción al juego hoy, al juego online, al póker, a lo que están jugando nuestros chicos, presten atención, papis, porque los chicos están apostando mucho, entonces se están enviciando de muy chiquito con un montón de cosas, presten atención también a eso. Liliana, un placer, realmente. Gracias, muchas gracias y bueno, dispuesta para cuando ustedes consideren. Seguramente, seguramente, porque viste, los detonadores muchas veces o los detonantes son casos como este TikTok de esta niña o cosas así que hace que uno tenga que recurrir. ¿Sabes la cantidad de casos que no se hacen públicos? Cuando se hacen públicos es como que uno tiene más la posibilidad de poder decir qué es lo que pasa, pero ¿sabes la cantidad de casos que hay de suicidios, de consumo? La cantidad de casos que hay que no se hacen públicos. Me imagino. De eso también vamos a hablar después del día, en otra ocasión, en las adicciones y el suicidio. Gracias, Liliana, un placer. Justo. Seguimos en contacto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gente, como les decía, ya desde el comienzo del programa, ya están los estudios de Litoral Televisión, el licenciado Damiano Cian, especialista en marketing digital y te va a dar un montón de tips. Presta atención, seguramente vos, en tu caso, algún emprendimiento tenés. Ya sea que vos proceses, hagas algún tipo de alimento dulce, salado, vendas perfume. Seguramente algo haces, das un servicio, sobre todo. Damiano te va a tirar algunos tips, ¿sí? Y trajo cosas muy interesantes. Respecto también a comparar, a ver cómo se organizan otras empresas. Yo te decía al comienzo del programa, hoy si hay una búsqueda laboral y piden un community manager, ¿sí? No encontrás, no encontrás. Las empresas se pelean por la gente que le maneje el marketing digital. Todo eso después del corte. Ya venimos, dale. Norte, autopartes, repuestos para autos y camionetas, todas marcas y modelos, originales y alternativos, para golpes, espejos, faros, ópticas, zócalos, enganches, parabrisas y accesorios, presupuestos sin cargo, representantes exclusivos de equipamientos Braco. Contamos con el más amplio stock en cerrajería del automotor. Norte, autopartes, Yrigoyen 1420, celular 2052-16. FG Celulares, 20 años, brindando el mejor servicio, calidad y atención que nuestros clientes se merecen. Pasá por nuestros locales de Reconquista y Avellaneda y por el Paseo Comercial, Patricio Díez y Bolívar. Seguinos en redes sociales y consultá promociones vigentes. Vivimos juntos un año más. Y lo que nos dejó fueron muchas historias. Las que te vemos vivir. Las que nos emociona verte vivir. Porque lo que nos hace felices a nosotros es ayudarte a llegar a donde querés llegar. Son muchas las generaciones que pasaron por estas puertas. Y nos sentimos orgullosos por siempre esforzarnos para hacer mejor nuestro trabajo. Todo Comercial de José Ardit. Es momento de vivir nuevas emociones. Es momento de comenzar un nuevo año. ¡Feliz 2023! En Nardelli SRL construimos sueños con la mejor calidad de materiales para la construcción y diseño en tecnología para el hogar. Te acompañamos en cada momento de tu vida con el respaldo y la garantía de siempre. Ahora también te ofrecemos hormigón elaborado con Cresa para ser parte fundamental de tus proyectos. En Nardelli SRL te asesoramos desde los cimientos hasta la decoración de tus espacios. Local Comercial. En Nardelli SRL 710. Telefono 42 1314. WhatsApp 3482 63 4588. Reconquista. Somos pioneros en la fundación de un centro de cardiología intervencionista para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Contamos con un staff médico, técnico radiólogo y enfermería disponible las 24 horas. El Centro de Cardiología Intervencionista continúa creciendo y mejorando su servicio para ofrecer la más alta calidad de atención a nuestros pacientes. Cuando dijiste sí. Cuando te fuiste a vivir sola. Cuando te animaste a compartir. Cuando volviste a empezar. Cuando se agrandó la familia. Siempre que te mudaste, el equipo RIMAX estuvo ahí. Porque estamos en todo el país. Porque somos la red de servicios inmobiliarios más grande de Argentina. Porque concretamos el sueño de una familia cada 10 minutos. Alcanzá lo que soñás con RIMAX. Múdate a la vida que querés. Alcanzá lo que soñás con RIMAX. Estar al día con las noticias. Ahora con un clic. ReconquistaDigital.ar Toda la información de la región, el país y el mundo. En ReconquistaDigital.ar En ReconquistaDigital.ar Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter. Porque ahora en tu compu o celular está ReconquistaDigital.ar Bienvenidos a la información multimedia. Te invito a visitar Supermercado El Mangucho. Donde encontrás precios muy cuidados. Productos de calidad superior. Y más de 10 platos exquisitos. Para que al mediodía no tengas que preocuparte por la comida. También tenemos todo tipo de mercadería. Y las mejores frutas frescas. Además, podés hacer pedidos de catering y tortas. Para eventos, fiestas o reuniones familiares. En Celestino Bazar ya tenemos todo para que disfrutes el verano. Termolares, conservadoras, sombrillas, playeras, esterillas y una gran variedad de inflables. Trabajamos con todas las tarjetas y plus pagos. Llegó el verano con todo. A Celestino Bazar. No te lo pierdas. Obligado 941. Naturalia, tienda saludable. Un nuevo concepto en alimentación sana. En un espacio súper innovador. Con la posibilidad de autoservirte. Pero sin dejar de lado nuestra atención personalizada. Gran variedad de productos sin tag. Veganos, sin azúcar, sin lactosa. Y todos los suplementos que buscas para cuidarte. Naturalia, San Martín, 925, teléfono 428-782, celular 66-07-26. Seguinos en redes sociales. En Reconquista, la Católica tiene una opción para vos. Conocí todas nuestras carreras en www.ucsf.edu.ar o visitanos en Ludueña 612. Universidad Católica de Santa Fe, sede Reconquista. Inscripciones abiertas. Desde el comienzo, la luz nos muestra el camino. Y su energía nos pone en movimiento. Nuestra misión es llevar esa energía a tu hogar. Y juntos, acompañar el cambio hacia el futuro. Proyección Electroluz Energías Renovables. Presenta sus kits de paneles solares adaptables. El futuro está sucediendo. Hagamos nuestra parte. Proyección Electroluz. Continuamos en la otra mirada. Hay mucha gente que nos escribe. Y claro, porque, a ver, vos tenés un emprendimiento o tenés una empresa, literalmente. Y han variado mucho las formas de comunicación, ¿sí? Hoy todo, la mayoría, se hace a través de las redes sociales, del marketing digital. Y hemos traído, para que nos dé una manito, para que nos enseñes, para que aprendamos. Porque uno no termina de aprender una cosa. Nosotros que somos los más grandecitos, los que pintamos más de 50. Que el otro día ya te cambia. Porque va tan rápido. Que cuando, yo me acuerdo que yo me resistía al WhatsApp. Cuando aprendí el WhatsApp, ya empezaron en Face, Instagram, TikTok. Bueno, lo que ha evolucionado esto es increíble. Y va en quinta y a fondo. Así que vamos a estar charlando ahora con el licenciado en comercialización y marketing, Damián Ocian. Que aparte es especialista en marketing digital. Gran Diet, Gran Diet te propone una colación, un desayuno, cosas muy ricas que tenés para consumir. En Gran Diet, ahí en Obligado 10, 13 de Reconquista, te están esperando. Con cosas súper ricas, súper naturales. Pegate una escapadita que Mariana y todo el equipo, tenés un 10% descuento pago contado. Las billeteras, con todas las billeteras. Recordá, date un gustazo. En Gran Diet, productos completamente naturales, orgánicos, sin TAC. Mirá que cosas ricas. Bien, y el doctor Sebastián Guerrero, otorrino laringólogo, como te decimos siempre, atiende en el Centro de Alergia y Especialidades Médicas, de calle 9 de Julio al 1400, frente a Maxilin, para que te ubiques bien, los lunes, miércoles y viernes. Sacá con el tiempo tu turno, haces tu consulta, ahora te vamos a poner el teléfono fijo, el celular, porque muchas veces me escriben a mí, a la tarde, a la tarjeta me dice, Daniel, ese otorrino, bueno, ahí tenés. Niños, tercera edad, 50% descuento, doctor Sebastián Guerrero, otorrino laringólogo. Ahora sí, le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Damiano? ¿Qué decís? Bueno, buen día, Daniel, gracias por invitarme nuevamente. Ibas a decir buenas tardes, vos comiste. Estamos en la mitad. ¿Comiste o no comiste? Y está ahí, ahí. Dependiendo la comida, buen día o buenas tardes, digamos. Damiano, coincidís un poco, me escuchabas cuando, antes del corte, que yo decía que ibas a estar vos, que hoy cuando las empresas, alguien convoca a un especialista, varón, mujer, de un community manager, como se le llama, una persona que gestione las redes sociales, no hay, están todos ocupados. Con el que consultaste dice, no, tengo muchísimas cuentas, tengo muchísimo trabajo. A vos también te pasa, ¿no? Que más de una vez te consultaste, me dice, mira, estoy cargando precios porque tengo, no sé, el mayorista, que tenés toda tu cartera de clientes. ¿No hay techo con esto? Primero, sí, gracias a Dios, la gente se empezó a dar cuenta que la publicidad del marketing digital es importante porque creo que rompimos esa brecha de la resistencia, de decir, no, ¿para qué vamos a pagar esto? Yo sigo con los avisos en el diario, con los folletos en papel. Bueno, yo creo que hubo una evolución, que yo una vez acá lo había dicho que una de las cosas buenas, dentro de toda la pandemia fue la actualización en lo digital, porque todos empezaron a darse cuenta que necesitaban otro medio para llegar a la gente, y para poder vender y para poder mostrarse. Y sí, hoy la verdad que el mercado, digamos, está, por así decirlo, saturado, y a raíz de eso nace por ahí lo que una vez habíamos hablado, de mucha gente que ofrece el manejo de redes y que por ahí no está preparada para soportar ese, para rendir ese trabajo. El hacerlo bien. Claro, porque detrás del manejo de redes, como así se dice, tiene que haber mucha teoría que es plenamente del marketing, de la publicidad, de las ventas. Porque si no quedamos en solamente subir alguna imagen y listo, en realidad tiene que tener muchísimas cosas detrás. Por eso siempre se recomienda que la gente que tiene negocios o empresas no traten de contratar o tercerizar eso, porque no hay tiempo en ellos, imagínate que tienen que estar con un libro diario, atendiendo gente, con mayoristas, un montón de problemas que tiene cualquier dueño de algún negocio o algún servicio, y detrás de eso no va a tener tiempo para ponerse a pensar cómo transmitir, cómo posicionarse, cómo segmentar el público y por sobre todo, que es una de las cosas puntuales que vengo a hablar de hoy, de la calidad de las publicaciones y la calidad de lo que se muestra. Del mensaje. A ver, el otro día hablaba con una persona, no digo clarito, una política, o sea, mujer política, vive de la política y yo miraba sus redes sociales el año pasado, por ejemplo, en Instagram la seguían 1500 personas y ahora un año después la siguen 1800 personas. Y con gran éxito decía, yo crecí 300 personas, digo yo, vos tendrías que tener 10.000 personas que te sigan, una comunidad, solamente Reconquista tiene casi 100.000 habitantes, estamos hablando de una comunidad norte de Santa Fe, 200.000 habitantes, mínimo, o sea, no creciste nada. A ver, pero siempre la fotito y el comentario, lo mismo pasa con un producto, una gente hace una pasta frola, la foto de la pasta frola es el precio, o el teléfono. Ahora, vos no estás vendiendo específicamente pasta frola, estás vendiendo el placer que te consume comer una rica pasta frola. El placer, el encuentro. Entonces, ¿cómo gestionás la importancia de gestionar bien ese mensaje vía, no es solamente saco una foto y la pongo, hago copia y pega, saco una foto de tal cosa, de una pilcha, lo que sea? Si no es, ¿qué vendo yo en el mensaje, ya sea de la estética o del comentario? Tratar de cautivar al cliente, al público, tratar de empatizar un poco con ellos. Uno creo que siempre tiene que convertirse un poco en su propio cliente para saber cómo quiere, cómo reaccionar a distintos métodos de publicación, de llegada. Una de las cosas que me ha pasado muchas veces al lanzar algún presupuesto o charlar con alguna empresa, siempre alguno de la directiva nos decía, sí, pero ya teníamos X persona que nos hacía eso y se olvidaba o no nos dio ningún rédito, nadie vino por ese lado. No crecimos en seguidores. No crecimos en seguidores, pero tampoco nos impactó en mensajes, nada. Y cuando vos te pones a ver qué es lo que hizo esa persona anteriormente, te das cuenta los por qué. Bien. ¿Es un diagnóstico que tenés que hacer vos? Y en realidad el manejo de redes, como hablábamos recién, tiene que tener un estudio de mercado, un estudio de a qué cliente querés llegar primero. Bien. Me ha pasado muchas veces de las empresas decirme, yo quiero vender más y llegar a todo el mundo. Y en realidad es un mensaje muy amplio, siempre hay que empezar por otro lado. Bien. Hay que fragmentar porque la publicidad no va a ser de una sola vez y que te van a llegar un millón de personas mañana a golpearte la puerta. Es que construir un relato, construir un discurso, construir una idea. Y es un camino, es un camino. Bueno, yo tengo una de las cosas que siempre digo cuando tengo un nuevo negocio en una empresa es, esto se hace lento, esto es un camino largo, no en dos, tres meses vas a tener tantos seguidores. Y otra cosa que yo también puntualizo es, no es la importancia en productos y servicios, otra cosa es, por ejemplo, política, que sí, tu base es que la gente esté siguiéndote. Pero lo que es productos, servicios, no hace falta que tengas 10.000 seguidores. La gente lo primero que se enloquece es si vos a los dos o tres meses no tenés 5.000 seguidores piensas que está fallando. En realidad no. Tengo negocios que hoy, después de un año o algo, tienen por ahí 700 seguidores, pero son seguidores orgánicos y que de esos 700 consultan y compran la mayoría. ¿Qué sería eso orgánico y me mareaste? Seguidores que vienen por sí solos. Seguidores donde yo no pagué una promoción, como se hace, promoción en Instagram o Facebook, para que le salte a la gente en distintas publicaciones mi promoción para que vaya a mi cuenta. Sino que orgánico es que la gente lo vio o lo buscó, le interesó y me siguió. Yo no la conozco. Hay un método que siempre estuve en contra, que es la búsqueda de seguidores, seguir a 1.000 personas, seguir a 2.000 personas, a 3.000, y que de esos 3.000 me sigan 1.000. Entonces digo, uy, ya crecí. Y en realidad no, porque probablemente si yo agarro esa cuenta, veo que las publicaciones no tienen más de un me gusta o dos. Mientras que las otras empresas que pueden tener 700 seguidores, tienen 10 comentarios, 50 me gusta. Y vos decís, claro, porque esas 700 personas fueron porque les interesó el producto. Claro. Por eso, está mal visto por ahí eso. ¿Son consumidores o potenciales consumidores? Claro. Con consultas ya es un punto muy a favor, porque la consulta te lleva a que esa persona ya te escribió y ya te tiene ahí. Perfecto. Capaz no te va a comprar ese mes o ese año, pero luego sí porque ya te tiene en el radar. Vos tenés que aparecer en el radar de la gente. Ay, me gustó. ¿Vos qué tipo de clientes tenés? Variados, muy variados, o sea, saltás de una cosa a la otra. Uno piensa enseguida en consumo masivo, ¿cómo es lo tuyo? Tiene, sí, por ejemplo, hoy, bueno, lo que estábamos viendo ahí, eso es Bohemia, perdón que lo diga. Bueno, una cafetería, heladería, tengo empresas. Ah, de Antártida. Claro. La que está ahí en Bolívar. Es el local nuevo. Esos son videos que yo trabajo mucho puntualizando la calidad. Y ese video lo hizo Pablo Delgado, que lo estuviste. La foto, la foto, la foto acá, realizador. Con Pablo Delgado trabajamos muchísimo y tenemos muchos proyectos en común, porque la idea es esto. ¿Qué ahí tenés que decir nada? Vos ves ese sándwich y ves, te esperamos y ya está. La idea es eso. La idea es, y publicarlo en horario pico donde la gente diga, uy, qué ganas de irme ya a comer esa media luna. Sí, sí, sí. Esa es la idea. Por eso por ahí está bueno la calidad. No poner acá, vas a comer media luna con jamón y queso recién horneada, no, no. Ya ves eso. Muchas palabras. De por sí la gente no lee. Bien. Hoy vos dejás un cartel en la puerta que dice, tire, y va a ser lo contrario, porque no lee. Y si no lee en una puerta, tampoco lo va a leer en una publicación en donde está en un momento de ocio. Entonces hay que mostrar directamente, hay que mostrar el producto. Por ejemplo, eso que estamos viendo es un video para el mayorista. También lo grabamos con Pablo Delgado. Nosotros siempre queremos dar ese salto de calidad. Por ahí fotos que no tengan tantas, o videos que no tengan tantas palabras arriba, sino más que nada mostrar. Sí. Y es algo muy importante. Totalmente. Me acuerdo que Víctor Braidot, acá cuando estaba por sacar el diario El Mensajero del Norte, un día nos encontramos tomando un café. Me dice, voy a sacar un periódico y me estuvo contando. Hicimos como una pequeña investigación de mercado, me decía él. Y preguntando a la gente qué pretendía de un diario, dijeron que muchas fotos, querían ver fotos la gente. Me dijo Víctor, ¿eh? Sí. Quería ver fotos. Entonces vos ves que El Mensajero no lo te encontraron en una página capaz que 12 fotos. ¿Me entendés? Porque la gente quiere ver fotos y quiere verse en la foto, quiere ver quién estaba en la foto. La gente quiere ver. Y él lo había identificado, me acuerdo Víctor, después recordame hace cuando empezaste El Mensajero. Pero ya en ese momento, que no estaba el furor de las redes, él había detectado que la gente quería ver fotos. Y mientras hay un secreto, digamos, que no es tan secreto, sino un tip, que las cosas que vos publiques, el contenido que vos publiques, tiene que ser de interés para el público porque mientras la gente más... bueno, eso es lo que estaba comentando justamente, cuando esperás reacciones y comentarios de los usuarios a quienes seguiste, de esos 2.000 usuarios que vos seguiste para que te sigan, no te van a comentar. Entonces, bueno, yo uso mucho el humor, un poco para... me gusta hacerlo así. Bueno, como te decía, mientras la gente esté más segundos viendo tu publicación, por eso los Reels son tan importantes, Instagram ve que tu cuenta, la gente se detiene en tu cuenta y está ahí. Y Instagram lo que quiere, las plataformas lo que quieren es que estén más tiempo en su plataforma. Entonces, automáticamente lo que hace tu cuenta la empieza a elevar. Y eso es un posicionamiento orgánico. Vos no estás pagando, estás creando contenido de interés que por sí solo está aumentando. Bien. Y Instagram con los algoritmos te dice, bueno, yo también quiero que te quedes más en Instagram, no te vayas a Facebook, no te vayas a TikTok. Bueno, te subo la categoría. Claro, sin pagar. No te vayas, sin pagar. ¿Qué vayas? Eso es lo orgánico. Eso es lo orgánico. Y lo otro, lo pago, por ejemplo, muchas empresas, apenas los políticos, generalmente vos ves que a veces publicación paga o pagada o... Siempre hay que hacer, siempre hay que hacer, esto otra cosa, los presupuestos y demás de campañas, porque se trabaja por campañas, no son siempre todos los mismos, va a ser siempre lo mismo y vamos a trabajar sobre lo mismo. Hay que buscar momentos, una tienda de ropa va a prepararse para la temporada de invierno y después para otra temporada, para las empresas que hacen ropa para escuelas. Entonces uno tiene que tratar de, así como varía el contenido, también tiene que probar diferentes formas, como por ejemplo un mes o un mes y algo poder pagar está bien. No vivir pagando porque es un gasto bastante grande. Dentro de los clientes ahí veíamos, por ejemplo, el Grand Prix, veíamos Bohemia. Contame así, para tener una idea, la disparidad de rubros que tenés. Sé que estuviste con la sociedad rural, por ejemplo. Estamos con la sociedad rural. O sea que no hay límite. Hay varios proyectos que trabajamos con Ana Espontón, que también es licenciada en comercialización y marketing. Y bueno, más que nada es como que el holomarketing lo hacemos medio entre Ana, entre Pablo, yo y por ahí ahora hay una chica, una diseñadora que se está por acoplar a esto porque... Preguntale si hacen páginas web. Sí, sí, sí. Uno de los fuertes que tenemos en Lolo Marketing justamente son la creación de desarrollo web, institucionales, de ventas. Además, justamente ahí vimos recién que inauguramos una para la metalúrgica Leus, hace poquito. Qué bien. Dice, hola Daniel. Primero, abrazo para ambos, especialmente a Damiano, que valora y contagia el gusto por el trabajo para los demás, sabiendo el esfuerzo que implica emprender en este país, dice Pablo Delgado. Oh, un abrazo, Pablito. Bueno, y muchos mensajes también, dando claro. Quieren tips, Damiano, quieren tips. Una señora que en su casa hace cosas dulces, por ejemplo, de harina integral con stevia, porque hay un segmento hoy que quiere comer sano, que no puede comer harina, entonces se dedica a hacer una serie de productos y manda por WhatsApp o manda por... al principio vos compras por novedad, pero cómo podés enganchar para que la gente se vuelva cliente, te canto otro, un plomero, hace trabajo de plomería. O sea, cómo se llega a través de las redes con un mensaje, con un tipico, tal típico que saca la foto y pone la foto, punto, y con un teléfono, ¿entendés? Eso es lo más básico. Y bueno, separando los rubros, creo que lo primero que había dicho de lo sano, yo creo que lo primero que le va a cautivar a la gente son las recetas, los desayunos, cómo prepararse un desayuno con algo integral, sano, demás. Además, las recetas mueven un montón, los tips mueven un montón, explicar por qué, los beneficios de cada ingrediente, todo eso la gente puede llegar a lo más alto de una cuenta que es la gente comparta el contenido. Una vez que la gente empezó a compartir tu contenido, ya ganaste, digamos, porque es publicidad totalmente gratis, porque la gente hoy, menos de mil seguidores no tiene en las cuentas, por ahí, 800 mil seguidores. Bien. Entonces, que alguien comparta, por ejemplo, esa receta de ese pan de harina integral o algo que vos hayas hecho, o explicando los beneficios, ya son mil personas más que lo van a ver y que encima lo va a ver reflejado en la persona que conoce, entonces le da un tipo de confianza diferente. Yo, por ejemplo, si veo que un amigo comparte, por ejemplo, un instrumento musical, yo voy a decir, bueno, debe ser buen instrumento o esto que mandó debe ser bueno, porque yo lo conozco y me da confianza, entonces ya de por sí voy a entrar a la cuenta. Que él lo retransmita o lo reprograme, me estaba repasando, Edgardo estaba haciendo un repaso. Ah, mirá Playcom. Esa es la página de Playcom que hicimos. Que bien, que bien. La verdad que el diseño web es algo que cuando las redes sociales aparecieron se pensó que iba a estar extinto, digamos, pero no, porque hay un motivo esencial que hace que la web no siga estando actual. La cuestión es Google más que nada, porque Google siempre va a indexar y va a buscar sitios web, sitios web seguros antes que cualquier cuenta de Instagram o redes sociales. Entonces, si yo tengo como estos, lo de la metalúrgica que te conté el otro día. Si ellos tienen redes sociales. Ah, me pasó con otra empresa de Reconquista que tenían que buscar trabajos en Paraguay y en Paraguay les exigían un sitio web para poder ver, para poder contactarse, para poder saber los servicios que ofrecen y demás. Lo que tiene el sitio web que no tiene las redes sociales es esa facilidad de entrar y decir, acá tengo un botón y veo la foto, acá tengo un botón y veo los videos, acá me puedo comunicar a ver qué hacen. No, aparte reemplazó el catálogo. Antes vos llevabas un catálogo impreso, ahora ven todo, ven el listado de productos, con qué está hecho cada cosa. Por ejemplo, en este caso Luft, vos ingresás y ya podés ver todas las fotos reales de los trabajos que hacen. Esa es la empresa de Avellaneda. Mirá vos, qué belleza. Los sitios web institucionales creo que volvieron a reflotarse justamente porque las redes sociales te muestran fotos, videos, un poco de información, pero si vos querés ir a fondo siempre vas a encontrar un sitio web, digamos, que te respalde lo que estás buscando. Por ejemplo, sin ir más lejos, con la web de noticias, con Reconquista digital. Tenemos el Instagram, todo, pero la gente va a ir a la web. Sí, porque ahí está más desarrollada la noticia. Ni hablar que es una oportunidad también para la publicidad, más que nada para los portales de noticias poder publicitar. Ahí está lo que decías vos de Legos. Mirá, felicitaciones a Damiano por compartir su saber. Un genio en lo que hace. Y todo aplauso, Rosina Sandrigo, la gerente del centro de Estadio Comercial de Reconquista, una amiga. Sí, pero la verdad, la verdad que... La molesto todos los días, Rosina. Sí, pero bueno, ahí tenés una institución comunicando también. Sí. Y bueno, muchísimos mensajes. La gente quiere tips, quiere tips. Vos recién nombrabas Google y mirabas estos días que aparecieron nuevos buscadores y vos me decías, no, pero a Google no lo van a reemplazar fácilmente. No, jamás. A Google no lo van a reemplazar fácilmente. ¿Qué hizo Google que nos cambió la historia a todos, digamos? ¿Cuán bueno lo que hizo Google? Que hoy todo lo Googleamos. Por empezar fue el primer buscador confiable, que tenía una buena etapa de filtrado, por así decirlo, la información. Entonces, omitía mucho lo que eran las páginas basura, páginas piratas, páginas de hackers y demás. ¿Pornografía? Todo lo malo se filtraba. Había otros buscadores, me acuerdo que estaban Yahoo y había otros que... Pero siempre fue Google el que dominó todo. Y al decir dominó todo, estamos hablando de que dominó todo. Hoy estamos hablando que Google es dueño de todo lo tecnológico, hasta satélite, digamos. Desde el Google Maps, desde que vos, si tenés un negocio, lo primero, otro tip que les voy a dar, lo primero que tienen que hacer es aparecer en el mapa. ¿Cómo se hace eso? Entrando en Google, una cuenta de Google, crear un negocio y ahí vos ponés los datos, al mes que te va a llegar una cartita de Google con un código. Una vez que ingresás eso, pum, te aparece en el mapa de Reconquista. La gotita. La gotita. El mapa de Avellaneo Reconquista. ¿Para qué es importante esto? Es impresionante. Porque es otro medio de publicidad muy grande porque si yo pongo roticería, muchas veces lo primero que te va a saltar es el mapa de Reconquista. Claro. Y ahí te va a saltar la gotita del maps. Así que eso es muy importante. Me pasa que a veces te das una dirección de un barrio. Y es gratis. Totalmente gratis. Ahí vemos, esa es la que vos decías, Reconquista Digital. La página de la casa. Ajá. Mirá que bien. También, o sea, en desarrollo web, como decías vos, uno va a las redes sociales, pero cuando quiere la empleación, pinchás en alguna noticia, cualquier noticia, y uno quiere la noticia entera. Porque yo veo, por ejemplo, sigo las páginas de Infobae, sigo las páginas de... Esto es el crimen de la Roseta, el fin de semana. Hoy hubo unos allanamientos la mañana. Uno pincha Infobae, pincha la sien, y tienes tres renglones. Pasó tal cosa, pero consultá la bio, te dicen. Eso quiere decir que andás a la origen, a la página. Incluso cuando las páginas de tiendas, de Instagram, estamos hablando de no el que yo entro a la imagen y te digo cuánto está, y lo paso a buscar. No. Las tiendas de Instagram, vos tenés que tener sí o sí un sitio web. Porque la tienda, cuando vos pongas comprar, te va a llevar a la tienda web. Sea tienda de nubes, sea Wordpress, o sea la plataforma que tenga. Es importantísimo tener un sitio web. ¿Es caro tener un desarrollo web? Que tengas tu página, el Instagram, el Face, el Twitter. O sea, hacerte un desarrollo para una empresa chiquitita, que tiene tres, cuatro empleados, una PyME. ¿Es caro eso? ¿Armar es caro? ¿Costoso? No es caro y siempre lo que recomiendo es no ingresar a las páginas que te dicen armá tu web fácil y demás porque nunca termina siendo tuya. Y otra cosa es que te van cobrando por mes, o una mensualidad, o si vos querés ofrecer esto, tenés que pagar más. No. Lo que yo hago va a ser el sitio desde cero, contratar todo, y ese sitio me lo pagás una vez y es tuyo. Y puedo hacer lo que vos quieras y lo dejo siempre armado para que la gente pueda hacer lo que pueda, lo que quiera, digamos, sin tener que estar dependiendo de mí. Perfecto. Yo doy el sitio y lo entrego. Después, bueno, siempre le voy haciendo mantenimiento o cosas que quieran cambiar, que sean, no el sitio web entero, pero cosas se van. Hay gente que tiene sitios de hace 15 años atrás y dice, no, yo quisiera hacerle unos retoques. ¿Conviene hacer borrón y cuenta nueva, hacer uno nuevo? Sí, estamos hablando de sistemas de programación viejos. Como pasó con Lebus, con la metalúrgica, el sitio de ellos era, no sé, del 2000 y algo, y realmente ya no era compatible con nada hoy. Bien. Y lo primero que le dije, no, vamos, yo lo hago de cero. Hacemos de cero y, bueno, hoy esa actualización, digamos, se nota porque antes el sitio estaba hecho en HTML, era un sitio más, ¿cómo te podría decir?, menos atractivo. Y solamente que, bueno, que para el momento habrán sido, habrán estado bien, digamos, a la vanguardia. Mira, dice, hola, buenas tardes. Quiero contarles que, gracias a Google, tengo las mejores recetas para comer sano, cocinando con lo que encuentro en la heladera. Es mi aliado, mi aliado diario. Felicitaciones para Damiano, me dice. Es que es así, muchas veces hay, ahí, mirá, estamos viendo ese tema. Dejálo, dejálo, Edgardo, me gusta apoyarlo con imágenes. ¿Ese es el de…? Este es el de Metalúrgica Leus. Ah, mirá que lindo. Es más, es como una suerte de un libro, de un catálogo, porque vos ves la historia de la empresa, los trabajos que hace… A mí me gusta mucho eso de la historia, de la historia y mostrar por ahí los… quienes están detrás, porque le da un toque más humano a la empresa, digamos. A mí siempre me gusta mostrar caras, mostrar historias, mostrar fotos de la evolución. Ahí en Lebus vemos que hay una foto vieja y hoy el galpón de ellos es increíble. Entonces eso está muy bueno, digamos, porque te da un poco de empatía decir, mirá, ellos comenzaron. Incluso, ¿por qué no te puede dar un envión de decir, mirá cómo arrancaron ellos? Qué bien. Todo eso se puede transmitir por un sitio web, publicidad. Totalmente. Hacemos una pausa, Damiano, y me gustaría ir más ahora al mensaje. Perfecto. Porque vos hablás, hace mucho hincapié en eso. No es, te muestro la foto, no sé, de algo, de una pasta aflora, te me difumí la pasta aflora de la cabeza. Si no es… y a mí lo que me enseñaron en marketing es que uno compra la satisfacción. O sea, no compra la botella de gasosa para coleccionarla, ponerla en la repisa. Exactamente. Uno compra el… ¡Ah! De hecho había una publicidad de los caramelos Holtz. ¿Te acuerdas cuando éramos más chicos, vos capaz que no habían nacido? Que comían los caramelos Holtz y salía así la bocanada, congelada. Pero uno compra eso, el… ¡Ay, qué rico! Tengo un comercial que lo tengo hasta hoy, creo que era de Sprite, que era cuando yo era muy chiquito, que realmente siempre me quedó grabado porque a mí me daba la necesidad de tomar… era un cowboy que venía en el medio del desierto, calor, el tipo lo muestran transpirado, con sombrero, todo. Entra al lugar, a la taberna y antes de… primero se pide una Sprite y después se pide unas papas. Primero come las papas para que tenga más sed y después agarra el spray y decía como que la quería tomar con mucha más sed todavía para disfrutar. Y a mí esa parte te daba… Claro. El tipo tiene calor y antes de tomar come unas papas primero para tener más sed y a mí me habías impactado. Y están buenas esas publicidades, esas vueltas. Inclusive hay casas de ropa de mujeres, por ejemplo, que hablan de la ponderación de la mujer, del ponerse la ropa y sentirse linda, más que verse linda, sentirse cómoda, sentirse linda. Entonces te venden el efecto, te venden la solución, te venden la satisfacción. Creo que ahí está la correlación con un mensaje, no en la foto lisa y llana. Después está la foto que sugiere. ¿Querés esto? Bueno, hacés este pasito, saltá y vení hasta acá. Hacemos una pausa y seguimos conversando amenamente con un amigo de la casa, el licenciado Damiano Cian. Ya venimos, dale. ¡Suscríbete al canal! En Grandiet Reconquista contamos con amplia variedad de productos y suplementos naturales, entre los cuales podrás encontrar alimentos aptos para diabetes, celiaquía, veganos, vegetarianos, keto, cereales para tus desayunos y meriendas, frutos secos, granulas, frutas desecadas y además atención por parte de nutricionistas. El cuerpo puede mantenerse sano por sí mismo. Una subluxación vertebral interfiere gravemente con esta capacidad. Los quiroprácticos quitamos dicha interferencia. ¡Quiropraxia confiar! Mereces vivir mejor al 100% de tu capacidad. Experimenta quiropraxia hoy. Una forma natural de potenciar tu salud. ¡Quiropraxia confiar! San Lorenzo 1337 WhatsApp 3482 44 8128 Jardín de Infantes y Maternal, barquito de papel, 20 años navegando juntos, desde 45 días a 4 años. Salas independientes y climatizadas, grupos reducidos por edades, atendidos por docentes y auxiliares de nivel inicial. Jardín de Infantes y Maternal, barquito de papel, un lugar para confiar. A través de los años, nos mantuvimos fieles a nuestros principios. Seguir brindando una cobertura médica que garantice la atención a nuestros asociados. Planes con cobertura nacional que brindan la protección que buscas para tu salud y la de tu familia. Además, cuando nos necesites, vamos a estar aquí, porque es de donde somos. Fe Salud, de Mutual Gremial Médica. Cobertura garantizada, siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Medicina laboral, el servicio de excelencia que su empresa necesita. El equipo de profesionales con experiencia, respaldo y prestigio del sanatorio Padre Pío. El servicio más completo en exámenes médicos, programas de capacitación, vigilancia en el ámbito laboral y el objetivo de alcanzar el mejor ambiente saludable de trabajo y que perdure en el tiempo. Elaboramos el programa de salud de acuerdo a los requerimientos de su empresa. Medicina laboral, sanatorio Padre Pío. ¿Creías que Super Cristian volvería a sortear un auto cero kilómetro el próximo año? Tenemos que decirte que pensamos en mucho más para vos. En el 2023 subimos la apuesta. Regalamos un auto cero kilómetro y tres motos. Adherite a nuestro programa Super Cliente. Acumula puntos en cada compra y hace realidad tu sueño del cero kilómetro. Super Cristian, siempre cerca tuyo. Oh, se casa otro de los pies. Traidor. Pero, para. Hay despedida de soltero. Habemos, festichola, hermanos. Friar. Mejoras mucho más que tus comidas. Friar. Neumáticos Larrauri. Representante oficial FATE. Cubiertas agrícolas, auto, camioneta, camión. Financiación propia. También podés comprar todos los productos con ahora 12 o 18 cuotas. Alineación. Balanceo. Tren delantero. Amortiguadores. Neumáticos Larrauri. Bulevar y Poli Trigoyen 780. Teléfono 03482 429 205. Desde Avellaneda y para toda la región decidimos invertir en maquinarias de última generación y en modernas unidades de reparto para lograr un producto y un servicio de excelencia. Soda cachito y agua cristal. Contamos con los más avanzados sistemas de tratamiento de agua como osmosis inversa y ozonizador porque queremos ser los mejores en el rubro. Trabajamos incansablemente. Soda cachito y agua cristal. Símbolos de máxima pureza. La Cava Vinoteca sigue creciendo con nueva sucursal en Polito, Yrigoyen e Iriondo. Con todos nuestros productos y el asesoramiento y la atención de siempre. Y tu cengó 1547 y nueva sucursal en Yrigoyen e Iriondo. La Cava Vinoteca, creciendo para estar más cerca tuyo. Ormax Hormigones. Ormax Hormigones. Más calidad. Más servicios. Siempre. Presentamos Ormax App. Una plataforma digital innovadora que evoluciona nuestra relación. Colocándonos una vez más a la vanguardia en nuestra industria. Utilice su celular o tablet para descargar Ormax App. Dentro de la aplicación podrá observar toda la información importante. Planificación de pedidos. Despachos realizados. Despachos activos y seguimiento en vivo de los camiones hacia su obra. Ormax App. Bienvenido al Mañana Hoy. Continuamos en la otra mirada. Hay muchas preguntas que tienen que ver con Damiano. Muchos de los que yo veo a Damiano acá en muchas consultas, obviamente que están... La gente lo primero que te pregunta por miedo es el costo. Si sale caro hacer marketing digital. No, no es que sale caro. No hay que hablar de plata, ni de pesos, ni de caro. Sino de valor. ¿Qué te va a representar eso en tu crecimiento, en potenciar tus ventas también? Entonces creo que de eso también se trata. Otros me dicen de cómo seguirte, cómo encontrarte. Lolo Marketing. Ajá. Lolo Marketing. En Instagram. Y vamos a tener la próxima semana ya el sitio web en alta. Bien. Que bueno, uno por ahí tiene ese problema de descuidar estando con tantas cuentas. Por ahí, viste, tengo el sitio web hace un año que lo quiero terminar y nunca puedo. Así que enero me tomé un poquito para poder... Rebobinar. Poder... Ahí estamos viendo el Instagram de Lolo Marketing que lo podés seguir. Búscalo. Lolo Marketing. Lolo guión bajo MKT. Claro. Perfecto. No me llamo Lolo por la duda. Lolo es mi abuelo. Tengo gente que me dice Lolo a veces por acá. Lolo es mi abuelo. Bravo. Agencia Marketing Integral Digital y Desarrollos Web. Impulsá tu marca. Bueno, hay muchas impulsadoras de empresas y muchos buscan la digitalización para impulsarse, para hacerse conocidos. Y antes del corte hablábamos del mensaje. Y la gente muchas veces no entiende que el mensaje es más allá de una foto, un comentario o un número de teléfono. ¿Cómo buscar el mensaje de él? Hay que buscar, digamos, la razón de ser de lo que uno hace, de lo que uno vende. Por ejemplo, te doy un ejemplo que por ahí sirve para darse cuenta de lo que estamos diciendo. Con Pablo, con Pablo Delgado, cuando se hacen las sesiones de Bohemia. Ya los dos sabemos cómo trabajamos. Y la idea es buscar el momento. Retratar el momento. Por ejemplo, en ese caso el encuentro. Tratamos de buscar la imagen de la gente disfrutando. O si no, en el momento de la publicación, que hay 40 grados, no le vas a poner una foto de un café. Claro. Vas a buscar qué es lo que se puede adaptar. Un trago, algo fresco y siempre buscando ese mensaje. Hace calor. Yo te voy a dar el mensaje de que vengas acá porque con esto vas a saciar esa necesidad de frescura o algo así. Con algo rico. Claro. Cuando era el tema del mundial, la idea era siempre la venía a festejar. Venía a buscar, por ejemplo, la gente que hacía picadas y demás. Venía a buscar para el partido, que no cocines. Siempre hay que buscar ese mensaje. Por lo que hablabas de los precios y demás, los planes y demás son a medida. Eso quería resaltar. Ya sea un pequeño comercio, un emprendedor o una gran empresa. Claro. Es a medida de lo que se requiera también porque hay diferentes planes. No es que esto es así y chau. Es igual por cantidad de horas, también por publicaciones. Claro. Por publicaciones, si hay que hacer videos, si hay que hacer historias, si hay que hacer historias con interacción. Es todo muy al alcance de lo que quiera el negocio. ¿Cuándo es el momento? Porque mucha gente dice, no, hay que publicar los fines de semana. Otros te dicen, en el caso de una página web, no hay que publicar a la tardecita, que es cuando la gente más mira la noche. ¿Cuándo hay que publicar? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche, sábado, domingo, lunes? Ahí va el estudio de mercado de cada cliente. Bien. Si tengo que publicar algo de escuela, no lo voy a publicar un sábado, un domingo. La gente lo que menos quiere es ver trabajo o escuela. ¿Qué va a querer la gente ver ese domingo? Ocio, ropa, distintas información. Los lunes la gente quiere ver noticias de lo que dejó el finde. Ese es el estudio de mercado que tiene que haber atrás. Por eso, siempre hago hincapié en que el manejo de redes no son solo fotos. Y que probablemente no te resulte o capaz podés tener justo el producto de oro, digamos, en tus manos, que la gente lo va a seguir. Pero en la mayoría de los casos, no. Por eso se requiere, por lo menos, algún estudio atrás de lo que es el marketing. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿por qué la gente dice que los niños garpan? Los perros, los animales, gatos garpan. La comida garpa. O sea, yo a veces he puesto, yo ahora estoy flojito con las redes sociales. Los ojos grandes. A las mías, digamos, a Daniel Bailat. Pero yo en una época me pintaba cocinar y te ponía una foto cocinando, un guiso de lenteja. Ajá. Y ahí empezaban, che, pasar la receta, convidar. Eso, ¿por qué hay cosas que garpan y otras cosas que no? ¿Qué es lo que garpa? Y tocar la sensibilidad de la gente. Eso es justamente. Las emociones. Las emociones. Mirá vos. Por eso, fotos con algo de un perrito, o un niño jugando, o algún personaje animado que tenga ojos grandes. Eso toca, por ahí, la sensibilidad propio del ser humano que por ahí tenemos todos, de algún tipo de debilidad, de emoción. ¿Por eso los emojis andan bien? ¿Los emojis transmiten eso? Y hoy se escribe y se habla con emojis. ¿Cómo? Se escribe y se habla con emojis, básicamente. Directamente. Vos mandás un emoji y te contestan otro. Te pone te amo y luego te pone... Ese es otro rubro de gráfica digital. Mirá vos. O sea, que es variado. Cualquiera te puede consultar. Muy variado. Lo pueden preguntar acá. Bueno, para no pasar los teléfonos, directamente busquen en Lolo-MKT. Claro. De marketing. Lolo marketing. O Damián Oceán. Directamente. Cualquiera de los dos. Hay una manera de llegar. Decíle a Doña Rosa, Don Juan, que están mirando y que están haciendo en su casa algo, comestible, hacen empanadas de algo. Hay muchos, muchos, muchos. Mi hija, por ejemplo, sigue a todas las conocidas y conocidos que hacen algo comestible. Y lo que es importante con la adolescencia, se ayudan entre ellos. Le prueban la comida al otro. Sí, sí. ¿Qué le dirías vos para que muestre? Por ejemplo, muestrame ese. ¿Ese de qué? ¿Una clínica odontológica? Sí. Clínica Valchef, de acá de Avellaneda. Ah, lo conozco. Es Francisco. Es familiar mío. Ah, Francisquito. Sí. Supo ser mi odontólogo también. Claro. Lo que él quiere puntualizar es justamente el antes y el después. Que la gente vea lo que puede hacer él, digamos. No solamente decir pongo ortodoncia, sino mostrar lo diferente que te queda, por ejemplo, algún tratamiento o demás. Si quieren tener la dentadura, por ejemplo, blanca o derecha o cosas así. Perfecto. Es lo que quería puntualizar eso, digamos. Nosotros también. Y por lo otro, creo que lo más importante, primero, es confiar en su producto. Porque si no sos tu propio cliente, es muy difícil poder convencer al otro de que lo necesita o de que le va a gustar. Pero al tratarse de algún emprendedor que no tiene, por ejemplo, el poder económico para poder contratar profesionales de marketing o de publicidad. Bien. Que puntualice mucho lo que es la presentación. Qué bien. La presentación del producto. Bien. Que sea prohibido. Ese es otro rubro también. Muy... Terapias complementarias. Claro. Mirá vos. María Fernanda Marcón. Om Shanti. Bien. Y que hace terapias alternativas. Sí. Reiki, constelaciones familiares. Uy, la voy a pintar. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Con ella venimos trabajando ya hace más de un año. Y la idea es eso, que vos entres y ya veas lo verde y que eso es la identidad. Y color. Eso es lo que yo hablo de identidad. Después hay otro Instagram que es el de PC Project, que es unos chicos de Reconquista que venden informática. Que también vas a ver que la identidad de ellos es totalmente un color y lo que puntualizamos acá en este rubro, por ejemplo, es para los chicos. Fíjate que son juegos, computadoras, pero siempre mostrando atrás, por ejemplo, que vas a poder jugar ese juego con esa computadora. Claro. Los chicos le hablan a los padres. Y las técnicas. Y los padres... Son los que pagan. Y sí. Damiano, un placer. Un placer, se nos fue el tiempo, pero sabía que iba a estar muy lindo, que mucha gente iba a empatizar con esto. A seguirlo, Lolo Marketing. Lolo Marketing. Y aprender un poco a través de su comunicación y demás. Y aprender un nuevo camino en lo que es el marketing digital. El marketing del presente y del futuro. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gente, nos despedimos, nos despedimos. Qué lindo programa de hoy. Muy movidito. Que tengan un excelente, un excelente resto de jornada. Chau. Se nos fue el programa. EneTV es el canal local.